¿Qué tal bonito lunes? Es momento de pasar a los deportes. Con un dominio total del juego, León Sánchez. En el fútbol, todos los equipos necesitan algo que los impulse y los lleve a ganar. De igual manera, nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a trasladarnos de un lugar a otro para cumplir con todo lo que necesitamos. Para eso tenemos a OxoGas. Ahí, además de darte litros completos, también te ofrecen un excelente servicio que es rápido y amable. Las estaciones cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias. En OxoGas estamos comprometidos para que juntos reiniciemos la marcha y recorramos más kilómetros. OxoGas es el equipo de los mexicanos porque el combustible de México es ella, es él, eres tú. El combustible de México somos todos. OxoGas, vamos juntos. Y justamente continuando con información de fútbol, los toros... Fue la información deportiva de esta tarde. Yo regreso con Ginny Santiago con más noticias. Gracias por ver el video.